Hey que onda amigos, en este nuevo video estoy aquí en el museo Popol Vuh de Guatemala así que les voy a estar mostrando un poco aquí como está el museo, todo lo que tienen no sé si voy a hablar mucho o que tanto, igual si no después hago algunas tomas en la casa un post edit para grabar y narrar un poco más porque no quiero interrumpir la paz del museo porque es bien como tranquilo, o sea en un museo no se puede estar hablando mucho y tampoco quiero estar ahí haciendo desorden obviamente así que bueno les voy a estar mostrando todo y tal vez alguna que otra recomendación de este museo o para venir acá, lo que sea así que suscríbanse si no están suscritos, denle like al video, comenten abajo alguna sugerencia, alguna pregunta, lo que sea por favor y así que continuemos y comencemos con el video y aquí pueden ver el estacionamiento del museo, aquí estamos afuera, allá está el museo específicamente bien bonito, sinceramente se ve bien bonito, bien ordenado el lugar miren aquel césped bien recortadito, se está regando la grama nada más comentar que el parqueo tuve que sacar un ticket entonces me imagino que van a cobrar por hora, no sé ya les voy a comentar también más adelante en el video el precio del museo y pues nada, ven aquí, para llegar aquí desde la ciudad de Guatemala está bien fácil porque solo hay que quedan en la misma ciudad entonces no cuesta llegar está en la zona 10 así que bueno yo en 10 minutos vine y tranqui así que bueno comencemos con el video vamos al museo y Gracias por ver el video 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 Y vean que curiosos Si no estoy mal Ahí está Unas como banderas de la iglesia Que utilizaban Obviamente venían a evangelizar también Y ahí pueden ver Este como un Ah Ahí si no me acuerdo Como se llama Como un entrada En un templo Algo por el estilo Y vean que curiosos Afuera del museo Aquí mismo en la universidad Que esta bien bonita Hay artículos de video Con los que aquí Yo creo que nunca los usaban O también los tienen también como De recuerdo O sea, bueno, tal vez en un inicio si lo utilizaban aquí Pero si ya están de recuerdo Y ahí pueden ver A las viejas cámaras de video Bien interesante, obviamente Ya pasar después de la época maya A una época más Más reciente, pero ya Unos años atrás, verdad Porque hoy esto si ya no se ve Pero es bien interesante Ver como las cámaras Eran antes bien grandes Y uno aquí ando grabando yo con la GoPro Bien pequeñita y antes eran Grandes Pedazos, o sea, grandes Maquinarias que tenía que andar Varias personas Y yo aquí lo ando básicamente En un dedo Así que así evoluciona la tecnología Y me gusta ver obviamente A mi que me gusta la tecnología Y todo básicamente Para mí esto es fascinante Andar viendo Toda esta clase Es el que se ve en las películas O sea En las películas viejas Se ve que así eran Ahí hay unos filtros de cámaras Filtros de luz Pero hasta aquí afuera está interesante esto Me estuve aquí quizá al mismo tiempo Que dentro del museo de Popol Vuh Viendo estos elementos fotográficos Así que pues nada Nos dejo ahí con el video Que sigan disfrutando ¡Suscríbete! 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 Y bueno amigos Ese ha sido todo el tour de hoy Que sería el Museo Popol Vuh De aquí de Guatemala Se me olvidó de mencionar Que está en la Universidad Francisco Marroquín Una universidad realmente bien bonita Bien bien bonita Bien cuidada Me imagino que es privada realmente Sí es privada Así que pues nada Comenten en los comentarios Que les pareció Y like si les gusta Y nos vemos en la próxima Bye bye Y se me había olvidado comentarles Que el precio es de $45 Para entrar al museo Y $60 si se quieren O sea $15 más Si se quiere tomar una foto O videos Como yo Tuve que pagar Para traerles este video Así que pues nada Sería $60 canzales Serían alrededor de $9 O $8 Si no se toman fotos Así que solamente eso